todo esto yo estoy con los cachetes vamos a grabar, esto es en la parte de arriba de San José de las Peñas y se sigue hasta el fondo como dice Shirley, que yo no voy a ir se sigue, se sigue hasta el fondo para llegar a las 7 peñas con esta la primera, la grande, faltarían 6 más pero hay que ir con un guía con alguien más porque está no hay personas por allá si, todo está el agua que emana la montaña esto es San José de las Peñas en el Cantón Rocafuerte en la provincia de Manaví este video es de que estamos hoy a 5, 4 agosto 4, 2018 a ver voy a grabar hacia abajo ahí está la poza que es acá, quede hacia acá se me parece voy bajando y se resbala no, es que no voy a ponerme para allá si si me resbala me hago papilla como dice mi sobrina así está eso en la parte de arriba de la montaña y se va debajo de esta montaña es donde está el agua todo esto se ve en la parte de arriba ampliemos esta es la montaña esto queda en San José de las Peñas en el Cantón Rocafuerte el cielo si el ciego se va a bañar eso es lo que ha hecho es lo que se puede hacer estábamos Gracias.